Como brilla por su ausencia, solamente sabemos que se llama Carlos. Los problemas van en aumento en la institución educativa 22741, el Guarango, Comatrano, ubicado en Tierra Prometida, que acoge a más de 300 alumnos, debido a que representantes de la Asociación de Padres de Familia del Plantel, debido a que representantes de la Asociación de Padres de Familia del Plantel, indicaron que llamaron especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de ICA. Esto se debe a las deficiencias presentadas en la infraestructura y la gestión del director del mencionado centro de estudios. ¿Él asiste todos los días? No, hoy día el jefe de la UGEL no lo ha encontrado en el centro. No lo ha encontrado en la hora de... La camioneta llegó y su asistente llegó primero, no estaba el director. Cuando llegó el jefe de la UGEL, recién apareció el señor, el director, haciendo disimular que estaba trabajando en su oficina o en el salón. Nosotros este año lo hemos traído ya porque estamos cansados de que nuestros niños sufren baños limpios, no hay. Los niños están en carpetas en 11 de 4 porque no hay inmobiliaria. Y dice él que la ha gestionado pero no le dan. No hay documento en el jefe. Entonces, imagínense, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar a que supuestamente él dice que el Estado no le ayuda? Pero él dice que gestiona, pero es mentira. Pero ustedes han podido oír a la UGEL y corroborar que no hay documentación. No hay documentación. No hay documentación. Entonces, imagínense cómo los papás de aquí, mayoría trabajan desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ellos están para mantener a sus hijos y aquí no apoyan. Y supuestamente el director dice que no hay apoyo del Estado. Mencionaron que no saben qué ocurrió con el dinero que dieron los padres de familia La Pafa en el tiempo de pandemia 2020 y 2021. Ya que en esos años la recaudación era administrada por el director del plantel, quien no les brindó el balance. El anterior A Pafa estuvo dándole, dice, el dinero a él para que él haga las correcciones, los arreglos y todo lo demás. ¿Ya? Ajá. ¿Y qué sucede? Que este A Pafa, que ha habido este año, no le ha dado esa facilidad de darle el dinero. ¿Por qué? Porque no le correspondía. ¿Ya? La fiscal dijo bien, claro, eso le corresponde a la Pafa que representamos a los padres de familia. Y ahora el director ya no nos quiere reconocer como a Pafa porque dice que estamos yendo en contra de lo que él desea hacer. Claro, en este caso, él no ha dado el balance de lo que ha estado cobrando. No. Cada vez que nosotros queremos una reunión con él y con los padres de familia, él dice que le manden un documento primero para que él pueda agendarlo y recién poder atendernos. Eso quiere decir que aproximadamente entre la pandemia en un año ha podido generar más de 10 mil a 20 mil soles. Claro, porque imagínese, si él cobró los dos años de pandemia y este año cuando nosotros hemos cogido de la paja, no había sombra, estaba todo roto. Los salones, que son módulos, estaban con los techos rotos y hemos tenido que cubrir con el dinero de este año, pero los años pasados el dinero no lo sabemos. También señalaron que no habían sido admitidos por la UGELICA debido a que el director no había realizado las gestiones de reconocimiento de a Pafa ante la mencionada entidad. Le mandó dinero a él para que él haga las correcciones, arreglos y todo lo demás. ¿Ya? Ajá. ¿Y qué sucede? Que este a Pafa, que ha habido este año, no le ha dado esa facilidad de darle el dinero. ¿Por qué? Porque no le correspondía. ¿Ya? La fiscal dijo bien claro, eso le corresponde a la Pafa que representamos a los padres de familia. Y ahora el director ya no nos quiere reconocer como a Pafa porque dice que estamos yendo en contra de lo que él desea hacer. Y por ese motivo nosotros hemos ido a la UGEL porque vemos muchas carencias en este colegio y él no gestiona. Y él dice que lo hace pero que el Estado no le da, nunca le da. Claro, en este caso él no ha dado el balance de lo que ha estado cobrando. No. Cada vez que nosotros queremos una reunión con él y con los padres de familia, él dice que le manden un documento primero para que él pueda agendarlo y recién poder atendernos. Puntualizaron que cada documento que han remitido a la dirección del plantel fue rechazado, impidiendo el avance y las mejoras que necesita el centro de estudios. Señorita, al respecto de eso, nosotros la Pafa le hemos llamado a usted, ¿verdad? Porque ya no sabemos qué medios tomar para poder llegar a conversar con él. Siempre que él habla algo, no lo cumple. Ya lo hemos hablado con él siempre y nunca cumple su palabra. Íbamos a poner una pequeña tienda adentro para los niños, no que hagan sus papeles. No que hagan así. ¿Presentamos los papeles? No, que de nuevo se haga licitación. Pero tenemos videos donde la señora ha estado vendiendo consecutivamente adentro. Incluso hay un niño de primero A que ha estado un poco mal. Que Dios no quiera, se acoba. No hay medidas de seguridad. Los niños, ahorita que no tienen recreo, han salido afuera a comprarlo. Y han regresado adentro. ¿Eso quiere decir que tampoco hay vigilancia? No hay vigilancia. Carecemos de personal de limpieza, carecemos de lo que es este vigilancia. Pero carecemos de un auxiliar, porque hay niños que se agreden adentro. Hay niños que se hacen incluso hasta, entre ellos, bullying. Y no hay ayuda del Estado. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno que ahora tenemos? Que hasta hoy lo está manejando, ¿no? Pero vemos que también la infraestructura, hay unos módulos. Y las carpetas, el mobiliario es precario. Las sillas son prestadas. Ni siquiera es algo que el mismo director haya podido administrar bien. No lo ha gestionado. No lo ha gestionado, no sé. Todo queda en el aire. Cada documento que se le ha enviado siempre ha sido rechazado. Asimismo, hicieron un llamado a los directivos de la UGEL-ICA y a la Dirección Regional de Educación, ya que es importante que los estudiantes de dicha institución educativa cuenten con una mejor autoridad, que pueda brindar la modernización que requiere el plantel. Lo único que yo les pido al centro de la UGEL, que por favor, les pido piedad. Este es el único colegio del Estado que abastece a tierra prometida. Les pido a nombre de las madres que trabajan en los fundos y dejan a sus hijos lamentablemente para poder recibir una buena educación. Que manden personas capacitadas y que se toquen la mano al pecho y quieran llegar a los niños en buen sentido. Que quieran de verdad trabajar para ellos. Porque no queremos personas visitantes, no queremos personas o aves de paso. Queremos personas que dejen buena enseñanza a nuestras criaturas. Eso es lo que pedimos, por favor.